Hola chicas, así es, una serie muy esperada en la que vemos a nuestro Ricky volver a la actuación y lucirse junto a grandes de la comedia. Nos contó sobre su proceso, la unión con el elenco y la más grande lección que nos enseña en este gran estreno de hoy. Es el año 1969 y la alta sociedad de Palm Royale tiene mucho que esconder. La historia es maravillosa honestamente, porque podemos jugar muchísimo con bastantes problemas sociales, trayendo un poco de comedia y parodia a todo este problemón que significa Palm Royale por su historia. Pero también tener la oportunidad de trabajar con las estrellas con las cuales estoy trabajando, por ejemplo Carol Burnett, que es una leyenda del cine norteamericano. Por otro lado, Laura Dern, Kristen Wiig, Alison Jenning, ganadores del Oscar que se han convertido como en mis mentoras en este mundo, no solamente de la actuación, pero también de la comedia. No sé nada sobre las personas ricas. Hemos notado que te has lucido Ricky en la pantalla. Y quiero hablar de este personaje que tienes, Robert, quiero que me cuentes cuál fue el mayor reto de interpretarlo y también qué ha sido lo más divertido. Bueno, yo creo que lo más divertido y el reto ha sido el proceso de improvisación, porque hay algo que yo en realidad me ha liberado muchísimo. Es que yo me dije que yo no quería entrar a escena o al foro de grabación con el libreto en mano. Yo quería dejar mi libreto en el camerino. Y eso pues me ayudó muchísimo porque, como yo digo, desde el momento que tú escuchas acción hasta el momento que tú escuchas corte, cualquier cosa puede pasar. Robert tiene muchos secretos. Todo el mundo tiene una conexión conmigo de una manera u otra. Así que ha sido fantástico. Estoy rodeado entre todas las mujeres. Resulta entre las mujeres definitivamente, Ricky. No hay puertas en la parte de la Palma Royale. ¿Qué es lo más bonito, lo que quieres que te lleve la gente después de ver Palma Royale? ¿Cuál crees que es la más grande elección que además enseñas a través de la comedia? Digo, no todo el mundo. En esta historia se habla muchísimo de tratar de ser parte de un club al cual tú no perteneces. Y eso es una metáfora muy poderosa. Yo digo que si pasaste por la preparatoria, por la escuela superior, todo el mundo trató de ser parte de un grupito que no era parte, que tú no pertenecías. Y yo creo que lo más importante es pasar por la vida sin caretas y creando tu propia historia, sin ser influenciado por nadie. A toda mi gente de Acceso Total, mil abrazos. Y aquí tienes un poquito de Palma Royale. Espero que la disfrutes. Una comedia con propósito. Y qué mejor que poder disfrutar del talento de nuestro Ricky Martin. Como siempre, dejando en alto a nuestra comunidad latina. Yo soy Jessy Hernández. Regreso con ustedes.